Hola y bienvenidos a una nueva clase en Academia Crosspower. En esta clase vamos a ver las defensas contra un ataque al cuerpo, al abdomen, a las costillas, al hígado. El atacante puede venir de frente o puede venir desde diagonal, con lo cual yo quizás no estaría preparada. Así que ahora sí prepárense para esta nueva clase. Espero que les guste. Va a ser dinámica. No se olviden que se pueden inscribir a mis clases en vivo, en las cuales doy las explicaciones y la lógica detrás de cada técnica de estas. Espero que estén preparados. Gracias por ver el video. 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 Exercise. Exercise. Rest. Exercise. Exercise. Rest. Rest. Exercise. Exercise. Rest. Exercise. 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 Rest. Exercise. Rest. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Exercise Rest 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 Exercise y y Gracias por ver el video. 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 ¡Exercise! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.